Continuamos cara a cara con el periodista Marco Sarana en Zona 3, 91.5 FM. Carlos Manuel, yo te pregunto, ¿es posible manipular las elecciones en este momento? Y te puse ejemplos concretos y te menciono dos. El hecho de que digan, te entrego una boleta ya cruzada y me vas a entregar a cambio, por lo que yo te pagué, una boleta que tú, la que recogiste en la casilla. Esa es una. Y la otra, el crayón, la pluma, el lápiz, lo que sea, con que se cruza la boleta. Dinos. Son dos cosas importantes. Mira, definitivamente el papel con el que se fabrican los boletes electorales en nuestro país para la elección federal, es un papel especial, con una fórmula especial, hecho específicamente para el Instituto Nacional Electoral, con toda una serie de medidas de seguridad. Ahí se hace una gran inversión en este papel, pero forma parte de los candados de seguridad y, bueno, forma parte de los costos de nuestros procesos electorales. Y por eso son elevados, por la desconfianza que existe, hay que decirlo. Y es un papel, si ustedes se fijan, cuando vayan a votar, casi es prácticamente de la misma calidad que de los billetes de circulación en nuestra economía, ¿no? Entonces, eso es prácticamente imposible y son boletas cuyo diseño es individualizado, por así decirlo, de tal manera que esta es una situación imposible. Por otra parte, te quiero comentar que, caray, yo no sé, ¿quiénes sean los interesados en seguir produciendo desconfianza hacia las autoridades electorales, a sus procedimientos, que buscan manipular a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía? Por ejemplo, yo he visto en las redes sociales ahora que hablan de que cuando juegas a votar, llévate un crayón, porque el lápiz que utilizan ahí no sirve, se borra. Bueno, yo te quiero decir que el Instituto Nacional Electoral, como parte de su desarrollo tecnológico, ha dejado atrás aquellos crayones que utilizamos para votar, porque no eran convenientes, porque hay lugares en nuestro país en donde hace un calor terrible que derrite la cera, puedo mencionar Tabasco, Chihuahua, Ojinaga, Chiapas. Entonces, estos crayones propiciaban luego dificultades, luego contaminaban con la cera otras boletas y a la hora del escrutinio y cómputo, pues eran señaladas como boletas que debían unificarse, porque ahí estaba botado doble, miren ahí está una mancha del crayón. Entonces, se decidió diseñar un marcador, se llama marcador, no es el grafito, como el de los lápices, sino que es otro material con una mayor consistencia y que no tiene este problema que representaban los crayones. Ahora te quiero decir también otra cosa, no hagan caso de llevar un, ahí van a tener en la casilla todos los elementos, no hagan caso de estas, son verdaderas tonterías. Si alguien llevara su propia pluma, ¿es motivo de anular el voto? No, por supuesto que no, por supuesto que sería argumentable la validez de ese voto. Va a ser muy discutible entre los partidos, porque ahí, pues luego procuran restarle votos al otro y si te logran unificar, entonces va a ser una controversia. Entonces, ciudadanas, ciudadanos que nos escuchen, no propicien controversias, no les hagan más compleja la tarea a sus vecinos, que son los presidentes de las más directivas de casilla, a ese joven universitario que diario usted lo ve salir a las seis y media de la mañana, pero dice a la escuela, a esta jovencita que sale muy temprano a trabajar, a su tío, a su primo, a su sobrino, quienes van a estar en las mesas directivas de casilla son ciudadanos como todos, ciudadanos estándar, pero son ellos los que ese día tendrán bajo su control la jornada electoral, porque el presidente de la mesa directiva de casilla, te quiero decir, es uno de los funcionarios más importantes del país y tiene atribuciones para establecer y mantener el orden ahí en la casilla, y las autoridades estarán ahí a su disposición para que cumpla sus indicaciones si se presentan casos. Ejemplifica una decisión así extrema a la que tendría derecho el presidente de la casilla. Bueno, por ejemplo, alguien que pretenda obstaculizar el desarrollo de la jornada electoral, que esté ahí fastidiando, que esté alterando el orden, que impida el desarrollo de la jornada electoral, el presidente de la mesa directiva tiene facultades establecidas por la ley para pedir la intervención de la fuerza pública y retirar a un individuo de esta naturaleza. Este es uno de los ejemplos que puedo poner. Tiene la autoridad, por ejemplo, si se presenta gente armada, de pedirle, claro, con todo comedimiento, que acude a votar, pero sin la aportación de arma. Y por eso los policías son muy responsables en ese sentido. Alguna gente que llegue en un estado de ebriedad y ocasiones, desorden, también podrá ser retirado. Es decir, hay una serie de facultades. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Fuerza Única Regional, ha recogido las armas y acuartelado o estaban sujetos a investigación policías de Gilotlán de los Dolores, de Piguamo, de Cocula, de Casimiro Castillo, de Purificación, bueno, se me escapa alguno o dos. Te pregunto, ¿qué riesgos ve el INE el domingo 7 en la elección en esos municipios? Yo no veo ningún riesgo. Esas acciones corren por otro circuito, por el circuito de la Procuración de Justicia. Yo te quiero decir, y te lo digo aquí de frente y con todas sus palabras, que hemos venido trabajando desde octubre del año pasado para preparar la jornada electoral y no hemos tenido dificultades. Es decir, no hemos tenido obstáculos para la organización de la elección del 7 de junio. Entonces, te quiero decir que no hay ninguna entidad que esté en Jalisco propiciando o buscando impedir la organización de nuestras elecciones. ¿Qué prevención ha tomado el INE para que no haya ninguna sorpresa? Bueno, yo te quiero decir que las instituciones electorales, el INE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por supuesto, que es una autoridad electoral local, mantenemos una comunicación y una coordinación con las distintas instancias que tienen relación con la seguridad pública. Es decir, la Fuerza Única del Estado, la Fiscalía General, las policías municipales que están funcionando, la Policía Federal, la Marina, en el caso de la Costa, en fin, todas las entidades, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Es una tarea en la cual el gobernador del Estado ha estado muy al pendiente y coordinando los esfuerzos de todas estas instituciones federales, estatales y municipales. Carlos Manuel Rodríguez, delegado en Jalisco del INE, pues cuando has estado aquí y hemos platicado sobre este asunto tan bonito de las elecciones, yo pues te he puesto en la tesitura de que seas profeta, hombre, ya sé que no tienes bola de cristal ni cosas de esas, pero la gente pide, este hombre, algún pronóstico, no de resultados a favor de no, sino por ejemplo, porcentaje de electores, en fin, danos lo que a tu juicio va a suceder el 7 de junio en cuestión de votantes. Son 5 millones 513 mil los que están en la lista nominal. A tu juicio, ¿cuántos van a ir? Le recuerdo, fíjese nomás que se me había pasado, pero bueno, se lo doy ahora. Arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes, y le pido que escuche a Carlos Manuel en el último segmento del programa sobre su visualización del día 7 de junio. Pausa. Dale like a nuestro Facebook Zona 3 Noticias Comunicación que emociona, convence e inspira Zona 3, 91.5 FM